Saludos de parte de la institución Quilmedy. Vamos a revisar este par de simulacros que son preguntas del ENAM del 2012 y las otras el segundo que son preguntas propuestas. Bien, vamos a comenzar entonces. La primera es una pregunta de básica, ¿no? Nos dicen fractura de maxilar y de hueso lagrimal, un guis con ojo rotado medial y aducido. O sea, es el ojo que está rotado hacia adentro, por lógica obviamente, el nervio oculomator que se ha alterado es el sexto, ¿no? Por lo tanto la clave de ahí es la C, lesión del músculo recto externo, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha lesionado el sexto. Pues recuerden que el sexto es el que da la mirada hacia afuera externamente y nerva el recto lateral o recto externo. El patético cuarto, al oblico superior, da la mirada hacia abajo. Y el tercero es todo el resto de los músculos, ¿no? Oblico inferior, recto superior y no se olviden del elevador del párpado superior. Por eso cuando hay tosis palpebral, lesión del tercer párpado. ¿Ya? Tosis palpebral, lesión del tercer párpado. Y cuando te dicen tosis, tú tienes que fijarte cómo está la pupila, porque hay dos diagnósticos. Si te dicen tosis con miosis, lesión del ganglio simpático, síndrome de Claude Bernhard-Horde. Si te dicen tosis con vidriasis, dos posibilidades, ¿no? En este caso la herniación del uncus, del hipocampo, te da tosis con vidriasis también, porque hay lesión del tercer plano. Y hemiparecia contralateral, ¿correcto? Entonces, tenemos por un lado lesión del simpático y por otro lado lesión del parasimpático. Lo voy a diferenciar por el diámenlo pupilar. Ya, estos son dos diagnósticos adicionales. Bien, la siguiente. Dictericia neonatal a predominio directo. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuándo sospechamos? Si nos preguntaran dictericia en el neonato, la causa más frecuente de autores es fisiológica. Entonces, ¿cuándo reconocer una patológica? Si se inicia en el 24, primeras horas de vida. Si el valor total es más de 15 miligramos por la silica. Si dura más de dos semanas. Y la cuarta es justamente con, si hay predominio de la miligrubina directa, más de 1.2. Si yo tengo esas cuatro características, entonces estoy frente a una intericia patológica. La clasifico obviamente si es indirecta o directa, ¿no? De la indirecta, la más frecuente es la hemolítica que ocurre en la mayoría de los casos en las primeras 24 horas y se produce por esta causa, la más frecuente, incompatibilidad de O, que es la más frecuente, la más severa, RH. ¿Correcto? Y si yo tengo una intericia a predominio directo, la causa más frecuente, si es temprana, es hepatitis neonatal. Y si es tardía, justamente es la clave, atresia de vías filiales extrepáticas. Muy bien. Siempre de las patologías, recuérdense, lo más frecuente, porque es lo que tienen que acordarse, es lo que más les pregunto. ¿Ya? Entonces, la caactericia neonatal, a predominio directo, progresivo, progresivo, o sea, va de menos a más, es más tardío, atresia de vías filiales extrepáticas. ¿Cuál es el tratamiento curativo? Transplante hepático. Pero el tratamiento paliativo, técnica de CASAI, técnica quirúrgica de CASAI. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Clave la... Tres. Lactante que no quiere su papilla, ¿cuál debe ser la conducta? Si no hay ningún signo de alarma, entonces, obviamente, la alimentación complementaria, recuérdense, se da a partir de los seis meses de edad. Lactancia materna impulsiva, seis meses. Posterior a esto, alimentación complementaria. Tres a cuatro veces al día, ¿no es cierto? A diferencia de la lactancia, que es cada dos horas al inicio. ¿Ya? Entonces, la alimentación complementaria, tres a cuatro veces al día. Si no lo quiere, no hay signos de alarma, fraccionamos. Cuando la madre dice que no quiere su papilla, lo que hay que recomendar es fraccionar la toma de las comidas. Por lo tanto, la clave es la de fraccionar las tomas. Si no hay ningún signo de alarma, ¿qué me? Recuerden, es esta tablita, le vamos a pasar la grabación de la clase y las diapositivas, para que lo puedan repasar, ¿no? Con más detalle. Entonces, recuerden que, a partir de los seis meses, se inicia la alimentación complementaria. ¿Cuál es la proteína alimentaria más alergélica? No, la uvoalbumina. La uvoalbumina que la tenemos en el huevo. La yema se inicia a partir de los nueve meses, diez meses, y miren, la clara que tiene la uvoalbumina, lo retrasamos lo más que podemos a los doce meses. Si te preguntaran, entonces, el huevo, la clara de huevo, ¿a partir de qué edad? A partir del año de edad. ¿Ya? Si no, vamos a predisponerlo a las alergias al neonal. Muy bien. Cuatro. Pelvis con conjugado de onal, diez punto cinco. ¿Qué es el conjugado de onal? Cuando hago el examen físico, ¿no? ¿Se acuerdan? Conjugado de onal, le resto uno punto cinco, y nos da el conjugado obstétrico. Entonces, miren, si el diagonal es diez punto cinco, doctores, miren, ahí están restando uno punto cinco, el obstétrico queda en nueve. Y eso es pélvis estrecha. ¿Cuál es la definición de pélvis estrecha? Estrechés superior, ahí está, conjugado de onal menos de uno once punto cinco, por lo tanto, el obstétrico le resto uno punto cinco, sería menos de diez. Estrechés medio, que frecuentemente se asocia al inferior, bien raro que te dé una estrechés media aislada, o inferior aislada, frecuentemente es asociado. Bisiático, recuerden, ¿no? Las espinas ciáticas, es cuando hablamos ya del encajamiento, ¿no? Encajamiento del producto, menos de nueve centímetros, y bisiático, menos de ocho. Distocias técnicas, también tenemos distocias fetales, por mala presentación, presentación técnica, y también las distocias mecánicas. Muy bien, la clave es la B, estrechés pélvica, ¿ya? No se olviden la clasificación de K to W, de las pelvis. ¿Cuál es la pelvis más frecuente en la mujer? La pelvis más frecuente en la mujer, ¿cómo la llamamos? Ginecoide, ¿no? Donde las paredes laterales de la pelvis son paralelas, y las espinas son poco prominentes. Esa es la más frecuente, ginecoide. La del varón, androide, las paredes laterales son convergentes, androide. Antropoide, el antropoide es cuando el diámetro, ¿no es cierto? Cuando el diámetro transversal, ¿no es cierto? Cuando el diámetro, a ver, tenemos el otro que es platipeloide, y el otro que es antropoide. ¿Cómo me recuerdo? Miren, ginecoide, androide, platipeloide, ¿de qué viene? De plato, ¿no? ¿Cómo es un plato? Ahí está. Entonces, ¿quién predomina? Diámetro transversal. El transversal es más grande que el anteroposterior. Y el antropoide es lo contrario. El anteroposterior es mayor que el transversal. Ya está. Los cuatro tipos de pelvis de la clasificación de Catwell. ¿Ya? Muy bien. Bueno, la clave es la B, Es el chespe. Cinco. Niño con fiebre, conjuntivitis, y lesiones descamativas en manos, y adenopatías. El diagnóstico más frecuente es el llamado niño rojo, con síndrome febril, Kawasaki. ¿No es cierto? Kawasaki. Entonces, los criterios clínicos de Kawasaki, ¿cuáles son? Miren, ahí está. Fiebre más de cinco días, conjuntivitis, orofaringe, lengua roja, eritema labial, adenopatías, edema y descamación de manos y pies, y la complicación más frecuente, no se olviden, es la, y más severa, formación de microaneurismas, en las arterias coronarias. Por eso, cuando te diga un niño, que tiene un exantema, o niño rojo, y tiene un infarto, Kawasaki. Porque estos microaneurismas se rompen. Doctor, si te dicen un exantema máculopacular, confluente, manchas de cóclic, sarampión, paramexovirus, sarampión, muy bien. Si te dicen un exantema máculopacular, con adenopatías retroauriculares, rubiola, dogavirus, ¿correcto? Si te dicen, en cielo estrellado, polimorfo, o sea, hay púsculas, hay vesículas, hay costras, varicela, vesícula, pica, vesícula, pruriginosa, varicela, principal complicación, sobre infección de las heridas, ¿correcto? Y la varicela también te complica, produciéndote ataxia, cuando te digan, exantema vesicular y ataxia, varicela, porque afecta el cerebelo, ¿ya? Si me dicen niño menos de dos años y tiene el signo de la bofetada o exantema reticular, eritema infeccioso, eritema, RT, reticular, exantema reticular y signo de la bofetada, ¿ya? Eritema infeccioso. Muy bien. ¿Y quién produce el eritema infeccioso? Parco virus D-19, ¿ya? Parco virus D-19. Muy bien, si te dicen niño que tiene fiebre, cae la fiebre y aparece el exantema, súbito o rociola infantil, ¿quién lo produce? Herpes tipo 6. Esos datos recuerdan, eso te va a ayudar a identificar. Y si te dicen niño con faringitis exudativa y luego hace un exantema papular como papel de lija, escarlatina, escarlatina como escarcha, exantema micropacular, ¿no? Como papel de lija, y faringitis exudativa, lo causa el estreptococo betemolítico del grupo A, biógenes, ¿ya? Muy bien. Os he hecho un repaso entonces de las exantema. La clave es la D. 6. Mujer con lesiones vesiculares en labios mayores. ¿Eso qué es? Síndrome de úlcera de abril, egenital. Entonces, ¿quién causa de estas tres vesícula? ¿O quién comienza como vesícula? Herpes, pues. Herpes inicia como vesícula y luego se usera. En cambio, sífilis y chantroide, ¿no es cierto? ¿Cómo comienza? Pápula. ¿Y cómo diferencia? Sífilis, úlcera limpia, indolora. Y chantroide, producido por Hermófilis uterine, sucia, dolorosa, muy dolorosa. Ya está. Muy bien. La clave entonces es la herpes. Siete. ¿Cuál es la hernia que sale por el triángulo de Hasselbach? Repto del abdomen, ligamento y final, vasos epigástricos inferiores. Triángulo de Hasselbach. Si sale por acá, directa. ¿Es la más rara o la más frecuente? No. La directa es la más rara. La más frecuente es la indirecta. La que sale por fuera del triángulo, lateral al triángulo. Y es la congénita, ¿no? La que hace hernias indino-estrotales. ¿Ya? Entonces no te olvides, la indirecta es la más frecuente. Y es la que más estrangula. En cambio, la directa es más rara y sale por dentro del triángulo de Hasselbach. Muy bien. Revisen su clasificación de mijus para hernias. ¿Correcto? Ahí está. Les dejo para que lo repasen. Ocho. Allá. ¿Qué es la hernia del ITRE? La clave es la BEA. Y venga. Hernia del ITRE, cuando contiene al divertículo del Eke. Muy bien. De Richter, cuando tiene el peniscamiento intestinal, el borde antimesentérico del intestino, hernia de Richter. ¿Qué es la hernia de Spiegel? Recto del abdomen y transverso. ¿Cómo se llama esta línea? Semilunar. Entra el recto y el transverso. Por esa línea llamada semilunar sale la hernia de Spiegel. ¿Correcto? Hernia de Spiegel es una hernia que protruye por la línea semilunar. Muy bien. Ocho. ¿Cuál es la contraindicación absoluta de anticonceptivos orales? Ahí está. Contraindicaciones absolutas. Factores de riesgo parioculares mayores. Diabetes con vasculopatía. No solo diabetes. Diabetes con complicación vascular. Y acá está. Hipercoambulabilidad. Antecedente de tromboembolismo, trombosis, trombofleritis, etc. Por lo tanto, la respuesta es la A. Trombosis venosa profunda. ¿Ya? Cuando nos dicen hipertensión y diabetes, nos tienen que decir con compromiso vascular. Porque si es una hipertensión o una diabetes controlada, no es contraindicación. Tiene que decir complicada, como una vasculopatía. Por eso no es la C, ni la D, y mejor clave la A. Entonces, basta que haya el precedente de trombosis. Cuando te digan, ¿no? Tumor benigno en hígado, en una mujer que toma anticonceptivos, adenoma. Tumor cerebral, en una mujer que toma anticonceptivos, trombosis, meningioma. ¿Ya? Recuerden que esas dos lesiones asociadas a anticonceptivos. Muy bien, la clave la A, trombosis venosa. Nueve. Paciente con flujo vaginal espeso y cremoso y pica. Ah, la más frecuente sintomática es la cándida. Si te dicen espumosa, verdosa, colpita y se estresa, tricomona, tricomona. Si te dicen que huele olor a pescado con el hidróxido y potasio, garniadella vaginalis. Vaginosis bacteriana. ¿Ya está? Ahí está para que repases las características. No te pides que la única en la cual se conserve el pH ácido vaginal, ¿cuál es? Cándida. Que es el único que se conserve el pH. Células clave positiva, más del 20%, vaginosis. Colpitis en fresa, tricomona. ¿Ya? Recuerda que los gatitos más representantes. Entonces, cremoso como yogur, blanquecín y pica, cándida vaginal. La D. Y es, mujer con fiebre, signos meningios, sin lesiones focales ni hipertensión. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, doctor, si tienes signos meningios, que es de imbrunzidis, que es rigidez de nuca. ¿Ya? Si te dicen fiebre, meningitis. Y si te dicen signos meningios, con cefalea súbita intensa, hemorragia subaraculida. Ya está. Entonces, este es el cuadro de una meningitis. Y por lo tanto, me están diciendo que no hay edema de papila, no hay déficit focal. Por lo tanto, yo hago sin ninguna contraindicación la pulsión lumbar. Por lo tanto, la respuesta es la E. Si te dirían, edema de papila, o el paciente está focalizado, neuroimágeno. ¿Correcto? Y ya no pulsión lumbar. O le pasas manitol para bajar la hipertensión y le pulsas. La clave es la E. Y este, once. Tec, con intervalo lúcido y luego caída de Glasgow. Joven que se cae del tercer piso. Se desmaya. Recupera la conciencia y de nuevo se choca. Por eso le llaman intervalo lúcido. Hematoma epidural. Hematoma epidural. Sangrado arterial. ¿Qué arteria se lesiona la más frecuente? Meningia media. Arteria meningia media. Hematoma epidural que tiene esta forma, bicóncava. En cambio, si la hematoma tiene forma de semiluna, hematoma subdural. ¿Cuándo sospechar un hematoma subdural? Más frecuente es Croix. Concianito que se cae y que poco a poco, poco, disartea, epiparecia, etc. Hematoma subdural. Digamos, si te dicen que se cae y en intervalo lúcido, epidural. Más frecuente agudo. Ya está. Entonces, la clara es la A. No se olviden que la hemorragia intraparanquímica, la causa más frecuente, ¿cuál es? Hipertensión arterial. O rotura de los microaneurismos de Charcot y Luchara. Y de la hemorragia subrainoidea, la causa más frecuente es rotura de aneurismas. ¿No? Rotura de aneurismas. Bueno. Doce. ¿Cuál es el agente etiológico de la colitis endomegranosa? Toxina de costilium disfixi. ¿Siempre está asociada al consumo de qué? Antibioticos. ¿Qué te van a decir, no? Paciente o que consume o que le han recetado quinolona, clinda o cefalosporinas. O sea, antibióticos del precepto. Estos son los más asociados. Quinolona, clinda y cefalosporinas. Y que a los días hace diarreas intensas. Colitis endomegranosa. ¿Quién lo produce? Toxina de clostridium difficile, la clavecina. Tratamiento, metronidazol. Si no responde, pancomicina polviorana. Si es severa. ¿Qué produce clostridium perfringes? Enterocolitis necrotizante. En el adulto. ¿Qué produce clostridium botulinum? Botulismo, ¿no? Bloquea la membrana neuronal presináptica. Bloquea la salida de acerticolina. Clostridium tetanin. Bloqueo vulvar, ¿no? Por eso hay parálisis. ¿Correcto? Voy a dar insuficiencia respiratoria. Gracias. Trece. Lesión típica de la garecena. Ya lo hicimos. Vesícula. ¿No? Sí, sí, doctores. Si mide más de 0.5 centímetros una vesícula, ¿cómo se llama? Ampoya o fliptena. ¿Y eso qué es? Fliptena, ampoya, perfigo. ¿Cómo la diferencia del perfigoide? ¿El signo cómo se llama del perfigo? Nikolsky. ¿El Nikolsky cómo es el perfigo positivo? O sea, le raspo la ampolla y se rompe. Bueno, la ampolla es frágil. ¿Por qué? Porque la ampolla de perfigo está dentro del epidérmico. Se llama intraepidérmica. O sea, como está en el epidérmico superficial, se rompe Nikolsky positivo. Si no se rompe, es una vesícula, una ampolla consistente, fuerte. No se rompe Nikolsky negativo. ¿Por qué la ampolla es fuerte? Porque la ampolla se rica debajo del epidérmico. Es subepidérmica. Está por dentro, es más profunda, subepidérmica. ¿Ya? Muy bien. Si te dicen placas, no te olvides, psoriasis. Placas, psoriasis. Si te dicen pápulas, líquen. Lique plano, ¿no? Rojo vileoso, pica, líquen plano. Psoriasis, placas descarnativas en zonas extensoras. ¿Ya? Muy bien. Catorce. Barón con descarga uretral, mucosa y purulenta. Eso ya lo vimos en ITS. Miren. Entonces, si yo tengo esto. Descarga uretral, gonococo, iclamide, ureoplasma, todos los demás. ¿Cómo la diferencia? Es que gonococo tiene un periodo de incubación corto. Tres, cinco días. En cambio, las no gonococicas, una en tres semanas. Periodo de incubación más largo. Y una diferencia, pero lo que no es tan fiable, es que gonococo es purulenta la descarga. En cambio, las no gonococicas, principalmente hacen una secreción acuosa, media mucoide. ¿Ya? Entonces, como acá nos dicen purulenta, gonococo. ¿Tratamiento? Sextraxona un cuarto de alcohol, 250 miligramos intramopular, dosis única. Muy bien. Entonces, la respuesta es la D, gonococo, gonococo. ¿Ya? Muy bien. Quince. Paciente con cuadro clínico de obstrucción intestinal por hernia. Recuerden que la causa más frecuente de obstrucción es bridas y adherencias. Segundo lugar, hernias. Tres es del delgado. Del grueso, la causa más frecuente de obstrucción es cálcer. Segundo lugar, vólvulo de sigmoides. ¿Ya? ¿Qué le pedimos? Fácil. Radiografía en bipedestación. Radiografía abdominal en bipedestación. ¿Qué vamos a ver? Niveles hidradicos. Si veo el signo de grano de café, vólvulo de sigmoides. Signo de grano de café, vólvulo de sigmoides. ¿Ya está? Clave C. Para diverticulitis pedimos tomografía. Para las enfermedades hepatobiliares, ecografía abdominal. ¿Ya está? Dieciséis. La clave entonces es la C, ¿no? Radiografía de abdomen en bipedestación. Dieciséis. Niño con fiebre, convulsión tónico-clónica, tres minutos, no hay secuela. ¿Qué es esa? Convulsión febril simple. Convulsión febril simple. ¿Por qué? Porque duró menos de quince minutos, no le dejó secuelas. Porque si dura más de quince minutos, si es parcial, no generalizada, sino focal parcial, y deja secuela, eso es compleja o atípica. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la clave acá? Convulsión febril simple. ¿Qué bien? Las crisis de ausencia, recuerda que son no convulsivas, ¿no? El niño hace automatismos. ¿Ya? Muy bien. Diecisiete. ¿Qué vacuna está contraindicada en un niño alérgico a la ovoalbumina? Justamente la ovoalbumina se utiliza como excipiente en algunas vacunas. ¿En quién? En la SPR, ¿correcto? En la tris de vírica, en la fiebre maría y para influenza. En esas se utiliza, en las antigripales. Estas tres vacunas tienen como excipiente la ovoalbumina. ¿Ya? Si te preguntaran de estas tres, ¿cuál es la que tiene más ovoalbumina? Fiebre maría. Es la que tiene más ovoalbumina. Ya está. ¿Cuál es la clave K? Nos dan la C, ¿no? La triple vírica. Esa es la clave. Triple vírica. Si es alérgico a la proteína de la gelatina, que es una proteína estructural, ¿qué vacunas están contraindicadas? Estas tres están contraindicadas, fiebre amarilla, SPR, le ponemos otra, varicela y DPT, la triple vírica. Estas tres están contraindicadas si son alérgicos a la proteína de la gelatina, porque también forman como parte de excipientes de las vacunas. Ya está, dieciocho. Niño de nueve meses de edad que tiene un peso de diez kilogramos, cabello desnutrido, edema en miembros, edema en miembros, kegitis, etc. Cabello despigmentado, eso es como se llama signo de la bandera, ¿no? Cabello despigmentado. Y eso, ¿quién lo hace? Guashorco. Edema, porque hay hipoaluminemia. Recuerda que el guashorco es desnutrición proteica. El marasmo, desnutrición calórica. Pero, ¿cuál es la más frecuente? Ninguna, la mixta. La calórica proteica es la más frecuente, ¿ya? Y no te olvides que el marasmo es menos de dos años. Y guashorco, por definición, recuérdate, guashorco viene de la palabra destete. ¿A los cuántos años se desteta al niño? A los dos años. Entonces, más frecuente, hay mayores de dos años. Entonces, doctores, la respuesta correcta acá es la sí. Desnutrición calórica proteica. ¿Por qué? Uno, la edad. ¿Cuántos años tiene? Nueve meses. Entonces, ¿ves? Marasmo, desnutrición y menos de dos, marasmo. ¿Pero qué te dicen? Que tiene edemas, tiene signo de bandera o guashorco. Te están dando de las dos características. Por lo tanto, es calórico o proteica. La misma. Sí.